Amigo, ¿con qué frecuencia comes el ajo? ¿Y sabes cuál es la mejor manera para consumirlo? ¡El día de hoy les enseñaré unas maneras de consumo del ajo para mejorar la circulación sanguínea y diabetes, a la vez la inmunidad! Primero les quisiera contar sobre el resultado de un estudio sobre la relación entre el consumo del ajo y la inmunidad. El grupo del estudio investigaron con dos grupos. Un grupo no comieron nada de ajo durante 80 días y otro grupo comieron el ajo cada día. Y resultó que el segundo grupo que comieron el ajo, casi nadie tuvieron el resburiado. Solamente muy pocas personas tuvieron el resburiado. A la vez se curaron en más corto tiempo. El ajo, entre sus propiedades medicinales naturales, la peculiaridad de combatir infecciones respiratorias, dilatar los bronquios, fluidificar las mucosas, estimula el sistema inmunológico, y además un excelente desintoxicante para el organismo rico en vitamina B y ayuda a mejorar la circulación de sangre. Sobre todo la alicina que este alimento contiene te ayuda a mantener los niveles adecuados de colesterol, además de contribuir al funcionamiento normal de tu corazón y a la regulación de glucosa en sangre. Entre muchos de ustedes pensarían, ah, tengo que comer más ajos desde mañana. Pero no estoy diciendo que comer ajos y más ajos es un buen hábito, sino la manera para su consumo es más importante. Para generar más cantidad de alicina, es necesario dañar el ajo mismo. Por lo que te recomiendo comerlo picándolo o moliéndolo. Por ejemplo, pícalo y deja por lo menos 10 minutos, ya que es el tiempo ideal para generar más cantidad de alicina. A continuación, les enseño una receta casera para comer el ajo más rico. Hola a todos, soy Ryo. En el video de hoy compartiré con ustedes una receta súper fácil y útil usando el ajo, que es una de las súper comidas. La receta de hoy es la mermelada de ajo crudo. La preparación es muy simple. Mezclamos una cucharada de ajo crudo picado y dos cucharadas de miel. Eso es todo. En mi caso compré el ajo ya picado. Si no les gusta el sabor picante de ajo, pueden añecar esta mermelada por un día almacenándola en el refrigerador. Así ya completamos la mermelada de ajo crudo que contiene abundantes enzimas. Ahora voy a probarla junto con el baguete que esta mañana compré. El sabor dulce de miel domina el picante de ajo crudo. Así que se armoniza muy bien con el pan. Es tan fácil prepararlo así que me encantaría comerlo para el desayuno. El ajo es una de las 10 súper comidas del mundo. Ustedes sabrán muy bien que el ajo es bueno para nuestra salud. El ajo tiene un sabor picante a causa de un compuesto llamado alicina el cual se hace por intermedio de la catálisis de la enzima llamada alinaza. Es decir, el ajo tiene mucha alinaza la cual tiene propiedades antibióticas y ayuda a prevenir enfermedades de vasos sanguíneos y diabetes. Pero las enzimas son vulnerables y sensibles al calor. Así que usen el ajo crudo. Por último, les enseño otra receta para mejorar la inmunidad. El día de hoy he preparado una receta de té de limón con jengibre y les explicaré a qué sirve ese té. ¿Con qué frecuencia consumes el jengibre y limón? ¿Y alguna vez has intentado mezclarlos? El jengibre es un alimento que se usa mucho a nivel mundial como una especie de medicina natural. El jengibre es un buen antiinflamatorio y tiene propiedades gástricas que favorecen el sistema digestivo. Además de mejorar las funciones digestivas, este alimento tiene un efecto termogénico que ayuda a la actividad del metabolismo. O sea, es un alimento que promueve quemar las grasas en el cuerpo. No solo es que el jengibre tiene estos efectos, sino el limón también es un perfecto antiinflamatorio y antioxidante. Además, es un potente quemagrasas. Entonces, vamos a aprender la receta de té de limón con jengibre. Primero vamos a pelar la cáscara de jengibre y lavar bien el limón. ¿Y a qué es mejor usar hasta la cáscara de limón? Y comienza a calentar agua con unos trozos de jengibre y limón. Así esperamos 5 minutos. Luego nada más disfrutar el té. Si quieres una manera más sencilla, puedes prepararlo de la siguiente manera. Prepara agua caliente y agrega unos trozos de jengibre y deja reposar durante unos 3 minutos. Y tomarlo agregando unas gotas de zumo, o sea, jugo de limón. Te recomiendo tomarlo en ayuna para tenerme un resultado. Este té tan sencillo tiene muchas propiedades buenas. Este té nos brinda muchas propiedades que favorecen nuestra salud. Por ejemplo, fortalece el sistema inmunitario. Como todo el mundo sabe, tener una buena inmunidad es la clave para prevenir las enfermedades. Tanto el limón como el jengibre tiene una gran cantidad de componentes que favorecen el sistema inmunitario. Además, el consumo de este té te ayudará a mantener alejados los resfriados. Y este té es un buen antioxidante. La combinación de limón con jengibre es rica en vitamina C y antioxidantes. Por lo tanto, yo te recomiendo tomarlo con mucha frecuencia si deseas tener una piel limpia y sana. Además de estos, este té te ayudará a purificar la sangre y mejorar el sistema digestivo. Además, es muy bueno para quemar las grasas en el cuerpo. Así que es una comida perfecta para las personas que están a la dieta. Bueno amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Y por favor, suscríbanse al canal y presen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!